¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy. Y bueno amigas, bienvenidas a un video más. Les doy una cordial bienvenida. Si eres nueva, por primera vez visitas este canal, pues muchísimas gracias. Te doy una cordial bienvenida. Espero que te guste mi contenido, que sea de tu agrado. Mi contenido es súper variado. Yo hago desde limpieza, organización, decoración, les comparto los haul de compras. Y estoy muy activa por Instagram. Me puedes seguir por Instagram y me encuentras como Ivonne Contigo. Ahí estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. Me encuentras como Ivonne Contigo. Así que ya saben amigas, sígame por allá. Porque ahí hago muchas reseñas de lo que me envían. Pues ahí les hago algunos videítos como que más explícitos. Y bueno, el día de hoy estoy súper contenta porque todavía no ha acabado el verano, amigas. No ha acabado el verano. Ya pronto el otoño, pero el verano no ha acabado. Todavía hay calorcito. Todavía podemos ir a la playita y ponernos esos trajes de baños que tenemos guardados en el closet. Y bueno, en esta ocasión vengo de nueva cuenta en colaboración con la compañía Shein. La compañía Shein, amigas, me dio a elegir algunas de sus prendas de trajes de baño que me encantaron. Me dio a elegir cinco de sus hermosas prendas. Y la verdad es que yo cuando se trata de trajes de baño soy un poco selectiva porque no me gusta mostrar tanto. No me gusta mostrar tanto. Soy como que un poquito más reservada. No soy de ponerme esos trajes de baño así de dos piezas. No me pongo eso, pero son muy bonitos. No me los pongo porque mi cuerpo no está... No tengo cuerpo de muchacha, ¿no? Pero hay para todo, ¿verdad? Hay para todo. Y bueno, amigas, en Shein van a encontrar una infinidad de trajes de baño de dos piezas. De short con blusitas. O sea, como que los crop top, los tipo faldita. Ahorita hay muchísima variedad de trajes de baño. Para las personas que son un poquito más reservada, para que les gusta mostrar mucha piel. Para las que son muy sexys, para las que también son súper elegantes hasta para ir a las piscinas o a las playas. Hay una infinidad de trajes de baño hermosos. Me encantan los colores, las tendencias y todo eso. Les voy a poner un despliegue para que vean ustedes... Para que vean los hermosos trajes de baño con que se van a encontrar. Y bueno, amigas, en esta ocasión la compañía Shein nos ofrece un cupón de descuento del 15% de descuento adicional a tu compra. Con este cupón que va a estar apareciendo por acá, que es Yvonne Contigo. Este es del 15% y también uno del 20% que va a aparecer por acá. Utiliza este código que está por acá. Este es el del 20% y este es rebasando una compra de $1,599 pesos. Pero si tú quieres este que está acá, que es Yvonne Contigo, este código de descuento Yvonne Contigo, es del 15% adicional a tu compra. Los enlaces de las prendas se los voy a dejar en la descripción del video. Lo mismo que visiten el sitio web Shein, amigas, les va a encantar. Descarguen la aplicación para que sea más fácil navegar y ahí puedes elegir tus artículos preferidos. Y amigas, nunca es tarde para ir a la playa y comprarse un hermoso traje de baño y lucirlo antes de que acabe este verano. Así que ya saben chicas, toda la información en la descripción del video. Así que ya saben, descarguen la aplicación Shein, ocupen los códigos de descuento del 20% y del 15%. Toda la información en la descripción del video y vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con el primer traje de baño. Esos códigos de descuento que les mencioné, amigas, son solamente para esta campaña. Y bueno, vamos a empezar con este traje de baño que es de tres piezas. Y la primera pieza es este hermoso kimono que tengo puesto, pero yo lo quise combinar con otro porque les quise. Son cinco trajes de baño que estuve eligiendo, amigas, y este es el primero de ellos. Este viene así, viene la parte de arriba, que sería como el crop top. Está muy bonito, me encanta. Me encantan los trajes de baño de Shein porque vean ustedes, miren, viene la calidad, es hermosa. Vean ustedes, eso aquí es para quitarse, obviamente cuando lo laves, quitarle la almohadilla que trae el traje de baño y poderlo lavarlo bien, para meterlo en la red y que no se vaya a estropear. La parte de atrás, este traje de baño viene grandecito, viene amplio. Yo lo pedí en talla mediana. Les voy a dejar la fotito de un ladito. Esta es la parte de arriba, la voy a modelar también para que ustedes la vean, me encanta. Y este pues no viene en calzoncito o bikini, sino que viene en short. Que bueno, está perfecto porque yo no soy de ponerme trajes de baño de bikini. Bueno, no es para mí. Yo sé que hay, a todos tenemos diferentes gustos, pero para mí no. Pues yo soy ya una señora y no tengo un bonito cuerpo para mostrar y para que, para lucir más que nada. Así que yo prefiero los zorcitos así, porque no son ni cortos ni largos. Vean en la parte de atrás, esto hace que se vean las pompas así grandecitas y no se vean aplastadas. Esto que se ve atrás los deja súper bonitos. Este short me encanta, son de tres piezas. Es este, viene el crop top o el brasier. Y en la parte de arriba viene este kimono que está hermoso, que me encantó. Y el siguiente conjunto que yo estuve pidiendo, amigas, es este. Y vean, todas las prendas de traje de baño de Shein vienen con esto en la parte de acá del traje de baño. Que es, pues, seguro de que es una prenda nueva que nunca se ha usado, vean ustedes. Y se la voy a retirar. Este es un traje de baño de dos piezas. Es igual shortcito porque a mí me gusta el shortcito. Este lo pidió mi hija, pero no se ve mucho, se ve mucho su cuerpo. Y a ella no le gusta que se vea, que se vea muy marcada. Entonces, pues, no me quedo, amigas. Yo tengo que ponérmelo. Y me lo puse y me quedó perfecto. Esta lo pidió en talla mediana. Vean, acá de un lado tiene esta cintilla para jalarla. Y, pues, lucir más las piernas o que se vea más cortito, como si fuera un calzoncito. No es ni muy largo, ni muy corto. Está perfecto. A mí me encantó. Este sí no trae la parte de atrás como arrugadita. Como les dije, era para mi hija, pero ya no lo va a poner. Me lo agarré yo. ¡Ay! Y en la parte de arriba está hermoso. Me encantó esta, la parte de arriba de este traje de baño. Vean qué hermoso está este traje de baño. Esta es la espalda. Así está la espalda. Muy bonita. Y la parte de adelante, pues, sí, está así como descueta. Pero para que ustedes lo vean muy bien, la voy a estar modelando para que la vean mejor. La logren apreciar mejor. La tela es de licra, estira bastante. Lo pidió en talla mediana, pero a mí me quedó ajustadito del brazo porque yo tengo de por sí los brazos muy gruesos y no me gusta ponerme mucha ropa que no tenga manga, amigas. Me siento así como rara. Así que los trajes de baño trato de que me tapen un poquito. Que no sean tan descuentos. Pero este me encantó. Está hermoso y ahorita lo van a estar viendo. Vamos con el tercer traje de baño, amigas. Y este está súper hermosísimo, elegantísimo, preciosísimo. Me gustó. Este yo lo elegí. Me encantó. Y como les dije, todos tienen esa parte, en la parte de abajo de los trajes de baño de Shein. Traen eso. Eso que tenía, la que le quité. Pero ya se los retiré porque me los voy a probar. Y bueno, ya me los modelé. Ahorita estoy haciendo nada más para que ustedes vean el traje de baño. Y vean, esto es hermoso. Vean, es el short que te cubre muy bien. Lo voy a modelar para que lo vean ustedes. La tela, la tela. Esto no se transparenta nada. Tiene un forro abajo que no se ve nada. La tela, wow, está hermosa. Esto estira bastante. Esto yo lo pedí en talla mediana. Yo soy bajita, vean, la parte de arriba del brasier es así. Así que cuando lo jalan, ustedes lo pueden ajustar bien a su pecho, que no se vea feo. Está hermoso. Este traje de baño no muestra mucha piel, pero está hermoso. La verdad es que está súper bonito. No sé, no recuerdo. Le voy a poner por acá la fotito para que vean qué otros colores, por si había otro color porque no me acuerdo muy bien. Pero está precioso. Yo a este traje de baño le pongo un 9 porque me encantó el color negro, lo hace hermosísimo. Estando de trajes de baño elegantes, este traje de baño es un traje de baño súper elegante. Este es de DASI. Ustedes saben, si busquen los trajes de baño de DASI, amigas, y son como que la tendencia asiática, como que hay muchos trajes de baño muy elegantes. Y este igual lo pidió mi hija, pero ella lo pidió, pero para que ella lo tenga, pero pues me dijo que yo me lo colocara, yo lo modelara porque a ella no le gusta, no le gusta sinceramente a mi hija, no le gusta estar mostrándose así. Y me encantó, es un traje de baño bien elegante, como para ir a la piscina, en una... ¡Ay, está hermoso! Vean la parte de abajo cómo está este traje de baño. Estas hermosas, estos hermosos holancitos que tiene en la parte de abajo. Está coqueto, está bonito, ella lo pidió. Yo lo voy a modelar porque ella no lo quiso modelar, porque le dio un poquito de pena, pero está hermoso este traje de baño. La calidad, ¡guau, amigas, que la calidad de estos trajes de baño son impresionantemente súper bien! Vean, esto aparte de que es grueso esto, pues aparte trae la almohadilla, donde no se marca nada, porque como es blanco lo de arriba, pues no se marca absolutamente nada. Y tampoco se ve así exagerado el traje de baño, que vean ustedes que se ve así muy... ¡No, no, no! Se ve súper bien, esto tiene una caída en la parte de los hombros. Y bueno, lo voy a estar modelando para que lo vean ustedes. Y me encantó. Recuerden, amigas, utilicen ese código de descuento del 15% y vamos contigo. Y el otro que es del 20% en una compra que rebase los $1,599 pesos. Y aprovechen esos trajes de baño que están, ¡guau, hermosísimos! Vean, este traje de baño es el último, este lo pidió mi hija Jennifer, ella es una muchacha muy alta, ella es alta, es llenita. Y lo pidió en negro, a ella le encanta el color negro, hasta para eso, hasta para el traje de baño pidió en color negro. Y miren ustedes, viene así como en un crop top la parte de arriba, no viene nada de descuento. Y el short, porque viene en shortcito y la blusita, este creo que sí es de Dassy, lo voy a poner por un ladito, vean. Viene el shortcito en color negro. Esta es una talla extra, no sé si es XL. Ahorita les voy a poner la talla por un ladito y la fotito para que vean en qué otros colores, por si hay otro color en que lo pueden ver. Este igual tiene aquí las cintillas, a donde pues se puede hacer el short más cortito, así. Y también de este otro lado, ahí está, miren. Se ve súper bonito el short, me encantó. Está muy bonito porque para las personas que son más reservadas, que no les gusta mostrar piel, pues está perfecto. Y la blusa, amigas, pues está ideal. Esta blusa, igual la puedes ocupar con un jeans, con una faldita, con un shorts, y pues pasear en la palabrilla de la playa, en la tarde o en la noche. Está súper. Y por acá también tiene unas cintillas que son carajalas. Está hermoso. Y los precios, súper, súper. Y bueno chicas, ahorita les voy a dar tres opciones para ponerse los trajes de baño, ya sea con short, con falda, con pantalón, para después de que fuiste, o si no los ocupaste porque no te bañaste en la playa o en la oficina, pues salir en la tarde, ir a almorzar. Estos kimonos están súper hermosos porque estos nos cubren para estar fuera de la playa y poder ir a un restaurante, comer algo, o simplemente pasear por el malecón. Les voy a mostrar algunas de las opciones que yo, les voy a compartir tres de esas opciones que yo armé estos tres office. Espero que les gusten. Y se las voy a poner por acá. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado estas opciones que te compartí para que tú puedas combinar los trajes de baño con prendas casuales para andar en la playa o en la piscina. Y bueno amigas, no me queda más que agradecerles que se hayan quedado al final de este video. Recuerden descargar la aplicación Shein. Naveguen por el sitio Shein, amigas, y vean la infinidad de trajes de baños que hay. Recuerden ocupar esos códigos de descuento del 15% y del 20%. Agradezco de antemano a la compañía Shein por haberme enviado estas hermosas prendas que sé que las voy a disfrutar muchísimo. Así que muchísimas gracias por llegar al final de este video y nos vemos para la próxima. Bye!